¡Sube el capote y baja los huevos! ¡Olé! 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 ¡Eres el number one, tío! ¡Number one! ¡Eres el number one! ¡Y el ramo de su hermano! ¡Vamos! ¡Vamos, Noel! ¡Ey, ey! ¡Quién va a quitar el banco! ¡Quién va a quitar el banco! ¡Ja, ja, ja! ¡Ha sido el peco que lo ha chapa! ¡Ha sido el peco que lo ha movido el hijo de puta! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Se lo ha llevado! ¡Ja, ja, ja! ¡Oigo! ¡Ah! ¡No he visto los pies! ¡Yo también! ¡Está subiendo el cepa! ¡Ey! ¡Enchupad! ¡Está adelante, tronco! ¡Ya quedó la de monta! ¡Ya ha quedado también un rato! ¡Poste la mosca, tronco! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Pero qué te ha pasado, muchacho? ¡Ja, ja, ja! 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 Menos mal que está, que está fijo dentro ¡No tendría que hacer el boquitón, cabrón! ¡No! ¡Venga, Santi! ¡Que te has dado la alternativa! ¡El próximo a tú! ¡Uh! ¡Memorable! ¡Uh! ¡Uh! ¡Dame, dame no, tío! ¡Dame no! ¡Me he extrañado a Mariquita! ¡Para ahí, tío! ¡Dame!